Bienvenidos a la sesión informativa del Máster en Traducción y Tecnologías. Lo voy a presentar brevemente. Soy Antonio Oliver, profesor de los estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Uberta de Cataluña y director de este Máster en Traducción y Tecnologías. Voy a ser el encargado de hacer esta sesión, pero recordad también que tenéis disponible un canal de chat donde podréis hacer preguntas que responderé pasada la presentación. Bien, pues como introducción, ¿por qué este Máster? Bien, la profesión del traductor actualmente es una profesión que tiene una visión profesional o un campo de trabajo muy amplio y a nivel global. Lo que pasa es que es una profesión realmente que es un mercado muy competitivo, es un mercado donde se prima mucho la calidad y la eficiencia y donde realmente también lo que son tarifas, precios son muy ajustados y muy competitivos y por este motivo es prácticamente imprescindible para todo traductor que quiera sobrevivir en este mercado dominar bien las herramientas tecnológicas de la traducción. ¿Por qué? Porque estas herramientas nos van a facilitar enormemente el trabajo, nos van a hacer que podamos traducir más rápido, pero no solo eso, no solo más rápido, sino también con mucha más calidad. Y por este motivo, en la Universidad Uberta de Cataluña hemos creado este nuevo Máster, que es relativamente nuevo porque viene de un Máster anterior, un Máster propio, muy relacionado, que era el Máster en Traducción Especializada. Además, en este Máster universitario, además de esta vertiente profesionalizadora, hemos añadido también una vertiente de investigación que puede abrir a futuros estudios de doctorado. Pues como decía, tenemos dos perfiles, un perfil profesionalizador muy orientado a formar traductores que tengan esta formación técnica y que dominen mucho, mucho las herramientas tecnológicas y todos los procesos relacionados, pero también un perfil de investigación centrado a formar investigadores que quieran continuar sus estudios de doctorado. Entonces, los ámbitos de investigación son la tecnología de traducción y también en ámbitos relacionados con la lingüística y la comunicación. El perfil investigador también, cuando realiza este Máster, es un perfil mixto, como veremos en las asignaturas, con el perfil profesionalizador, ya que comparten una gran cantidad de asignaturas. Entonces, voy a presentar brevemente el programa. Entonces, es un Máster universitario, por lo tanto, un título oficial. Esto tiene una consecuencia directa, que es que hay unos requisitos de acceso y es necesario validar los títulos de acceso que proporcionáis. Por lo tanto, el proceso de admisión consta de presentar una serie de documentos, una serie de títulos que comentaré más adelante en la parte de requisitos. También, los idiomas. Bien, los idiomas son español, catalán e inglés, pero hay que hacer notar que no es necesario saber catalán, sino que solo con español se puede cursar sin problemas, ya que en las lenguas de trabajo, en las prácticas, en los trabajos de traducción, en los diferentes ejercicios, va a ser siempre del inglés al español o al catalán. Esto no quiere decir tampoco que si tu lengua de trabajo o la que has estudiado es otra lengua extranjera y pretendes trabajar con francés, español o catalán o cualquier otra lengua, no vaya a ser útil lo que vas a aprender en este Máster. Sí que va a ser muy útil, pero para unificar y poder trabajar todos con la unificación de los textos y las tareas, va a ser el inglés la lengua que trabajemos más. Es importante porque como veremos un poquito más adelante, hay un requisito de lengua que comentaremos y por lo tanto es necesario conocer bien el inglés, aunque repito, si tu lengua de trabajo es otra, el Máster continúa siendo interesante. Entonces, el Máster tiene dos periodos de inicio, se inicia tanto en octubre como en marzo y por lo tanto se puede empezar trabajando, o sea, matriculando para empezar en el primer semestre que es el de octubre o en el segundo que es el de marzo y se puede realizar sin problema iniciando cualquiera de estos dos periodos. Entonces, consta de 60 créditos FTS, son asignaturas todas ellas de 5 créditos, pero es importante, como hay requisitos de acceso, dependiendo de la titulación que tengáis de acceso, será necesario realizar uno o dos complementos formativos. Entonces, la estructura consta de 4 asignaturas obligatorias, que veremos más adelante, y 5 optativas. Y también es importante que las prácticas, hay unas prácticas que son obligatorias, son prácticas o bien en empresas o bien prácticas a distancia en nuestra agencia virtual de traducción, que para los que hagan la orientación investigadora, estas prácticas estarán orientadas más bien a investigación, participando en pequeños proyectos, en grupos de investigación, etc. Y los que tengan la tendencia más de profesionalizadora, podrán ser prácticas o en empresas o bien prácticas simuladas en nuestra agencia virtual. Y también es imprescindible como requisito realizar el trabajo final de máster, que es de 10 créditos FTS. Aquí tenemos la organización de las asignaturas. Entonces, es una organización clara en cuatro grandes bloques. Un bloque de conceptos y análisis con dos asignaturas obligatorias, problemas recurrentes de traducción y comunicación académica y especializada. Entonces, es imposible hablar de herramientas y de tecnología y no asociarlo bien a los procedimientos, a cómo utilizar todas estas herramientas dentro de los flujos de trabajo, de los procedimientos, etc. Por eso, hemos diferenciado un bloque de procedimientos y un bloque más de herramientas tecnológicas. En el bloque de procedimientos, tenemos dos asignaturas obligatorias, introducción a la traducción especializada y traducción y tecnologías. Y después, dos optativas, que son gestión de proyectos de traducción y traducción técnica. Después, en las herramientas tecnológicas, tenemos toda una serie de asignaturas optativas y tenemos una asignatura que se llama herramienta profesional de traducción asistida, que actualmente ofrecemos una herramienta que es SDL-TRA2. ¿Por qué esta herramienta? Porque todavía actualmente esta herramienta es la que más se utiliza y más se pide en el mercado laboral. Y por esto hemos escogido otra. En la asignatura de procedimientos de traducción y tecnologías, también se ven muchas herramientas tecnológicas, pero son habitualmente herramientas libres muy utilizadas. Y en cambio, en esta ya se utiliza una herramienta profesional de traducción asistida, que es SDL-TRA2. Pero no os tenéis que preocupar por temas de licencias ni nada similar. En todas las asignaturas, os vamos a proporcionar todo lo necesario. Y por lo tanto, si optáis por hacer esta asignatura de herramienta profesional, que es SDL-TRA2 actualmente, dispondréis de una licencia temporal completa para poder realizar la asignatura sin problemas. La resta de asignaturas del apartado de herramientas tecnológicas son localización de software, traducción audiovisual e introducción al desarrollo de aplicaciones web. Entonces, con esas asignaturas, en localización de software, nos centramos mucho en lo que es todas las técnicas y procedimientos para poder localizar, es decir, traducir programas informáticos. Y un poco de web, porque en la localización de web se va a ver mucho en la de introducción al desarrollo de aplicaciones web. Que le hemos dado un poco la vuelta a la asignatura y vamos a aprender a cómo desarrollar estas aplicaciones con un doble objetivo. El de saber localizarlas, poder participar en proyectos de localización, pero a la vez, saber mantener una web propia para ofrecer nuestros servicios o de nuestra empresa, etc. Y en la asignatura de traducción audiovisual se estudian las modalidades básicas de este ámbito, que es traducción para el doblaje, subtitulación y adaptación de contenidos para personas invidentes o personas sordas. Y esta visión de las herramientas tecnológicas tiene todas estas asignaturas que acabo de comentar. Entonces, tenemos también nuestra línea, nuestra parte de investigación que se concretan en tres asignaturas. Todas ellas optativas, pero hay que hacer notarte que si realmente quieres tener una línea de investigación, no es obligatorio, pero es muy conveniente y podríamos decir que prácticamente indispensable realizar la primera de ellas, que es la de metodología y diseño de la investigación. Para después, escoger una o dos líneas de investigación. Una de las líneas se centra en la asignatura de investigación en tecnologías de la traducción, que realmente es una asignatura muy centrada a lo que es investigar lo que son las tecnologías. Y hacemos mucho lo que es traducción automática, aprender a, no solo a entrenar y a utilizar sistemas de traducción, sino también a evaluarlos. Y hacemos uso de técnicas de programación, sobre todo en Python, y os podéis formar de una manera muy profunda para realizar investigaciones en este ámbito más tecnológico. La segunda línea de investigación es un poco más abierta y se trata en temas de lingüística, comunicación y traducción en un conjunto. Entonces, estas asignaturas, la metodología, y una o dos, como os prefiere el alumno, centradas en temas de investigación, es lo que os abre las puertas a futuros estudios de doctorado. Entonces, importante, hay dos asignaturas más. Las prácticas, que repito, que ya he comentado antes, son prácticas obligatorias, que pueden ser en empresas o bien en nuestra agencia virtual de traducción, y pueden tener una orientación muy profesionalizadora, o para aquellos alumnos que escojan la línea de investigación, será participar en pequeñas tareas de investigación, en diferentes pequeños proyectos, etc. Y el trabajo final de máster, que también es una asignatura obligatoria, en este caso de 10 créditos. Y esto es un poco toda la organización de las asignaturas en ámbitos, en estos cuatro ámbitos, conceptos y análisis, procedimientos, herramientas tecnológicas y también investigación. Y las asignaturas que son obligatorias y cuáles son optativas. Importante, al ser una titulación oficial, hay unos requisitos de acceso. En realidad, el acceso a los estudios de nuestro máster puede ser abierto, pero para aquellos alumnos que no son del grado de introducción e interpretación o similares, y lenguas aplicadas, y licenciaturas antiguas, para estos alumnos que no tienen ninguna asignatura de complementaria, para el resto se divide en dos grupos. Las personas que tengan un grado o licenciatura, etc., relacionado con filología, puede ser cualquier filología, lengua de literatura catalana, lingüística, lenguas aplicadas, y algunas licenciaturas en las que se supone que ya se ha formado bastante en lo que es lingüística, pues le quedaría hacer la parte de traductología, y hay una asignatura de complemento de formación llamada aproximaciones a la traductología, que es obligatoria para este grupo, para las personas que no son de traducción e interpretación, pero sí con degrados relacionados con la lingüística, la filología, etc. Para cualquier persona de cualquier otra titulación, hay que hacer dos complementos de formación, esta misma de aproximaciones a la traductología, pero también una que es una introducción a la lingüística muy centrada a los aspectos lingüísticos que necesitan los traductores. De esta manera, realmente, el acceso a este máster es muy abierto y se puede provenir de cualquier grado o licenciatura, dependiendo de este, será necesario hacer dos asignaturas, es decir, diez créditos de complementos de formación, que son créditos que no computan, no cuentan como estos 60 créditos que hay que hacer para completar el máster, sino que quedan fuera. Para las personas que provengan de temas relacionados con lingüística y filología, pero no traducto y interpretación, hay que hacer un complemento de introducción a traductología y las personas que provengan de estudios de grado o licenciatura en traducción e interpretación o similares, no hay que hacer ninguna. Ahora veremos, ah, y con mi grado como lo sabré, ahora os explicaré cuál es el proceso de matrícula para que no quede ningún tipo de duda y cómo se hace porque hay diferentes títulos y se tienen que analizar un poquito caso a caso. ¿Por qué estudiar este máster? Bueno, es un máster que hemos comentado con esta doble vertiente profesional y también profesionalizadora y también de investigación, pero un punto muy fuerte es este programa de prácticas que tenemos en donde realmente vas a poder poner en práctica, vas a poder introducirte o bien a la profesión de la traducción o similares mediante prácticas en empresas o nuestra agencia virtual de traducción o bien si desde la parte de investigación ya empezar a trabajar con pequeñas investigaciones dentro de estudios e investigaciones reales que llevamos a cabo esta universidad o otras universidades que pueden colaborar con nosotros. Es un programa nuevo, pero es un programa de prestigio, es decir, no es un programa que surge este año sino que proviene de un máster propio que se ha llevado a cabo durante 10 ediciones, durante 10 cursos y es una evolución de este máster hacia máster oficial que tienen diversas ventajas unas que pueden tener este ámbito de investigación y por lo tanto conducir a estudios de doctorado y además tiene una vertiente de subvención pública al precio del máster por lo que se hace que el precio sea más reducido y mucho más atractivo. También es un equipo muy amplio de colaboradores docentes muchos de ellos que ya han estado trabajando con nosotros en el máster propio por lo tanto que tienen mucha experiencia en estas asignaturas que hemos llevado evolucionando durante todos estos años y que son por un lado profesores que provienen del mundo profesional con una amplia experiencia tanto profesional como docente y para los investigadores son profesores doctores con un recorrido de una carrera de investigación ya también muy amplia. Un otro aspecto muy importante es la flexibilidad es decir los másteres de 60 créditos se pueden realizar realmente en un solo curso en un año pero esto requiere lo que es una dedicación muy amplia una dedicación completa entonces ante esto y viendo las necesidades realmente de formación de la mayoría de nuestros alumnos este tiempo se flexibiliza mucho y se puede realizar tranquilamente en dos años hay un plan ya formado para hacerlo en dos años o incluso si por algún motivo cargas profesionales o personales o familiares muy elevadas se tiene que estirar más este periodo es posible realizarlo incluso en más tiempo por lo tanto el periodo de estudios y la dedicación a este máster puede ser muy flexible dependiendo de vuestro tiempo disponible criterios de admisión tenemos los criterios que hemos comentado que para hacer el máster tienes que provenir de una serie de grados y dependiendo grados o licenciaturas dependiendo de estos grados o licenciaturas te va a dar que puedes entrar libremente o bien estudiando una serie de complementos de formación uno o dos dependiendo de la titulación de acceso y después también hay requisitos de lengua entonces como que la lengua extranjera de trabajo fundamental es la lengua inglesa como mínimo hay que poder acreditar con alguna documentación oficial un nivel B2 del sistema del marco común europeo de referencia para las lenguas esto es imprescindible y también o bien para lengua española o para lengua catalana dependiendo dependiendo de si es un alumno que desea hacer la titulación practicando más en catalán o en español también se necesita un nivel C2 del marco común europeo respecto a la titulación si es una lengua propia y proviene de titulaciones de países si titulación de origen es de un país de lengua hispana España o cualquier país con lengua oficial español y titulada en español no será necesario aportar documentación sobre el nivel C2 se supone que este nivel C2 lo mismo pasa para los estudiantes que desean cursar un catalán que se pide si tiene una titulación de un territorio con lengua oficial catalana tampoco tiene por qué cursar demostrar digamos este nivel C2 para otros títulos de inglés otros estudios de inglés no os preocupéis luego os explico la manera de cómo es equivalente a mi título tengo que certificar algo más os explicaré la manera de hacerlo igual que si no tienes muy claro si tienes que cursar 5 o 10 créditos ECTS no os preocupéis veréis enseguida que es muy fácil saberlo porque cómo puedes matricularte en este título en nuestro máster en traducción y tecnologías un tema importante es puedes pedir el acceso al título a la titulación sin ningún compromiso y entonces se te ofrecerá un usuario y una contraseña para acceder al campus y entrar en una aula de acogida en una aula donde tienes disponible un tutor que te asesorará sobre todos estos temas entonces no sé si mi título pues entonces te explicará mira presenta tu título de esta manera que se validará por la dirección y los técnicos del programa que dirán si el título es válido no hay problema puedes necesitas ese complemento o no y lo que me has aportado de lengua es suficiente para el inglés o me tienes que aportar algo más por lo tanto simplemente solicitando el acceso que no tiene ningún tipo de compromiso simplemente unos datos de contacto para poder enviarte los datos de acceso a nuestro campus podrás entrar en el campus y podrás contactar con el tutor podrás preguntar todas tus dudas y podrás aportar todos estos documentos que te dirán si son válidos o no necesito que me aportes algo más o que me justifiques o algún documento que pueda faltar y una vez validado esto ya podrás formalizar tu propuesta de matrícula seguir todos los pasos para poder estar matriculado en nuestro máster entonces es imprescindible enviar esta documentación antes de si puedes pedir el acceso entonces cuando pides el acceso te informan de todo tienes tu aula de acogida con tu tutor pero antes de hacer la matrícula sí que tienes que enviar la documentación que te indicarán para acreditar la titulación de acceso y los niveles de lengua entonces una vez se valida esta documentación y se ve que todo es válido ya puedes realizar esta la matrícula pero no te preocupes porque en todo momento vas a tener la ayuda del tutor de la aula de acogida que te va a indicar cómo se realizan estos pasos y te va a solucionar todas estas dudas además de la oferta oficial del máster en traducción y tecnologías que es una oferta de máster de 60 créditos se deriva es decir de las mismas asignaturas se deriva una oferta propia que tiene la particularidad de que es una oferta más corta o bien de posgrado que en vez de 60 créditos es de 30 o bien como veremos de especializaciones que son solo de 15 créditos entonces esta oferta propia derivada está pensada para dos situaciones para personas que desean hacer una formación más corta en el tiempo con menos créditos o bien para personas que no tienen los requisitos de acceso que pedimos en el máster por ejemplo no tengo la titulación de grado o de licenciatura o bien no tengo el nivel de lengua pero me interesa igualmente estudiar en este ámbito y realizar una formación más corta entonces es posible ir a la oferta propia derivada por contra inconveniente al ser oferta propia y no oferta oficial no tiene la subvención en la matrícula por lo tanto resulta un poco más cara de lo que es el precio por crédito entonces tenemos como oferta propia un posgrado de 30 créditos formado estrictamente por las mismas asignaturas del máster pero por unas muy concretas que son estas de aquí en el primer semestre bueno también se puede entrar no se tiene que entrar en primer semestre el primer semestre es traducción y tecnologías y herramienta profesional de traducción asistida y gestión de proyectos de traducción y en el segundo semestre traducción audiovisual localización de software y proyecto final de posgrado y por otro lado tenemos una oferta de primer semestre de especialización solo tres asignaturas solo 15 créditos ECTS formada por traducción y tecnologías herramienta profesional de traducción asistida y gestión de proyectos de traducción en segundo semestre se ofrecerá también una especialización en lingüística y traducción porque todavía no está puesto para matricularse porque es de segundo semestre entonces en la oferta propia no hay no hay no hay no hay optatividad son bloques que 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 en sí son muy coherentes para hacer una formación más corta y por este motivo no no hay optatividad porque creemos que esta es la la formación de 15 créditos más adecuada derivada de nuestra oferta de máster entonces ahora para que nos conozcáis a fondo la UOC os vamos a poner un vídeo explicativo del funcionamiento de cómo funciona el campus virtual y cuál es la metodología de cómo se estudia en nuestra universidad nunca habría imaginado que una universidad se adaptase tanto a mi forma de vivir en la UOC una universidad en línea donde no dependes ni de horarios ni de espacios puedo estudiar cuando quiera y desde donde quiera desde el primer día tengo un calendario con las fechas de entrega de cada asignatura que me ayuda a organizarme según la disponibilidad que tengo escojo las asignaturas siempre asesorada por mi tutor me gusta aprender de manera dinámica con los distintos recursos que tengo disponibles en cada asignatura de cada actividad que realizo recibo una respuesta personalizada de la profesora que me ayuda a aprender y a consolidar mi aprendizaje las actividades que me proponen me dan claves para interpretar el mundo y me estimulan el sentido crítico se basan en situaciones profesionales reales que podría encontrarme en mi día a día en los trabajos en equipo aprendo con los compañeros compartiendo puntos de vista diferentes la UOC se adapta a mi ritmo y me permite hacer todo lo que quiero aprendo día a día de manera dinámica y continua en la UOC afronto situaciones prácticas que me preparan para mi futuro profesional pues hasta aquí el vídeo y hasta aquí la presentación entonces si tenéis dudas o preguntas siempre podéis contar con enviarnos un mensaje en esta dirección que veis ahora en pantalla artsum arroba uocpunedo y os contestaremos todas las dudas que podáis tener sobre este máster os agradezco mucho vuestra atención y quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis muchas gracias gracias